Amor, con todo el amor, por toda la pasión, llega la gigante serenata a San Valentín, sábado 13, 13 de febrero, en el frontis del estadio de Jura, Jura, gran desfile de estrella, exclusiva, la patrona del folclor, Sonia, Sonia Morales, perdóname, necesito, Sonia Morales, Sonia Rodríguez, Rubén Pacheco, pero la vieja, Osito Barri, dime, dime, Carlitos Jiménez, y muchos más, sonido potente, luces y efectos especiales, y muchos regalos, este sábado 13, 13 de febrero, desde las 8 de la noche, vamos al frontis del estadio de Jura, Jura, será la mejor serenata al amor, feliz día de San Valentín, desde las 8 de la noche, organiza, promotora San Juan.